Hola, pues nada, aquí tenemos otro tutorial donde les voy a hablar de cómo abrir el mimbre para trabajar en la cestería de caña. Bueno, tenemos los mimbres que tienen que estar de remojo lo menos una semanita y tenemos un abridor, tenemos un abridor que es esto para que abra en tres formas, en tres varas. Le hacemos como una pequeña cruz aquí, cortamos. Está un poquito duro a pesar de que ha estado de remojo. Ya lo tenemos abierto y ahora entramos el abridor por aquí. Y ahora es cuestión de ir llevándolo al centro. Vamos a ver si... ahí está. Ven, vamos abriendo y nos salen tres. El mimbre lo abrimos en tres que ya luego tenemos que también limpiarlo. Vamos a terminar hasta el fondo. Esto es cuestión de práctica, ¿eh? Esto es cuestión de práctica y de ir haciendo. La mimbrera, para lo que sirve en la cestería de caña, es para coser o para combinar con la caña y hacer distintos dibujos y colores. Ya lo tenemos y ahora tenemos el mimbre abierto, pero nos tenemos que fijar que se nos ha quedado una pequeña barriga y esto que es el centro lo tenemos que limpiar. Vamos a coger este y luego lo que tenemos que hacer es raspamos aquí y limpiamos y ya se nos queda limpio. Y ya este mimbre lo dejamos preparado para cuando vayamos a hacer el cocido del cesto que estemos preparando. Pues nada, espero que les haya ayudado e invitarles a que entren en el blog Cestería Canaria Vicente Antonio Díaz Melián. Y si les gusta, pues compártalo y reenvíelo.